7 trucos psicológicos simples para controlar cualquier persona y situación úsalo para bien, no lo uses para hacer daño antes de empezar con el vídeo de hoy asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita y así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy estate muy atento, porque es tremendamente poderosa sin dudas ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar la sala de la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad y del entrenamiento de supraconciente, el dominio de la mente todo esto que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y es porque no fallan los principios, fallan las personas y hoy voy a hablarte de 7 trucos psicológicos simples para poder controlar precisamente a los demás, a las personas pero debes usarlo para bien, porque si lo usas para mal, eso crea mal karma no es bueno, pero puedes usarlo en determinadas circunstancias y puede ser muy beneficioso para ti e incluso para los demás y eso es lo que vamos a hablar en este vídeo así que voy a hablarte de esos 7 trucos psicológicos simples toma por favor papel y bolígrafo para ir apuntando cada uno de ellos porque van a ser muy provechosos para tu vida y es que estoy seguro que en algún momento de tu vida has deseado tener ese superpoder de manejar la situación ya sea porque alguna persona te esté agrediendo y quieras manejar a esa persona para que deje de agredirte o porque quieres que alguien te ayude, te colabore en alguna situación y solamente te digo que debes tener en cuenta que debes ser buena y beneficiosa para los dos porque si no, toda esa manipulación creará mal karma y se te va a devolver multiplicado ya lo sabes si eres seguidor de este canal y estudias los principios de la saga Labo de tu alma pero ese superpoder existe son técnicas de influencia y de persuasión se utilizan en marketing, en ventas incluso para ligar, para cualquier cosa porque el ser humano funciona de determinada manera tú puedes aprender cómo funciona la mente humana no solamente para aprender sobre tu propia mente humana sino también para aprender sobre la mente de los demás y por eso es que esta lección es tan tan importante este superpoder existe se llama influencia y persuasión y voy a enseñarte hoy esos 7 trucos así que bueno, vamos a por el primero pero antes déjame decirte que el séptimo es tremendamente poderoso para esas situaciones en las que haya personas que quieran ejercer control sobre ti y con este truco psicológico, el séptimo que te voy a hablar más adelante van a quedar automáticamente frenados y van a quedar automáticamente sometidos a tu voluntad y esto lo vas a poder utilizar para esa gente que sabes que está intentando manipularte y que está intentando abusar de ti en cualquier aspecto así que estate muy atento pero antes vamos a empezar con el primero pues bueno, esto se trata de cuando vayas a hablar con alguien aquí puedes utilizarlo para tu beneficio o para que la otra persona se sienta más insegura y te voy a explicar el por qué nunca, nunca, nunca te sientes detrás de una puerta si te fijas, detrás mío hay un muro aquí de delante tengo una escalera cuando yo monté este despacho aquí arriba porque esto es una casa de tres pisos entonces aquí arriba tengo un despacho y cuando lo monté al principio monté, o sea, grababa desde ahí atrás pero tenía la escalera en la espalda y no acababa de estar cómodo y no entendía el por qué luego estudiando, estudiando, estudiando me di cuenta de que no podemos sentarnos nunca detrás de una puerta de una escalera abierta de una ventana o un ventanal ¿por qué? porque inconscientemente de alguna manera nos sentimos inseguros entonces vamos a estar todo el rato tensos vamos a estar todo el rato sufriendo y es un juego inconsciente ni siquiera tiene que ver contigo no sabes exactamente el por qué pero siempre que te sientes y detrás hay una escalera o una ventana o lo que sea cualquier punto de acceso donde pueda entrar alguien nosotros porque hay una parte de nuestro cerebro que busca la supervivencia de nuestra mente la mente busca la supervivencia entonces hay una parte primitiva en nuestro interior que nos hacía estar alerta de todas las cosas porque verdaderamente hace miles y miles de años había muchos depredadores entonces podía venir un depredador y por eso teníamos que tenerlo todo controlado por eso antiguamente si nos reuníamos era muchísimo mejor reunirnos a lo mejor en un espacio cerrado y que el lugar por donde pudiera venir el depredador fuera desde nuestra frente porque así nos daría tiempo a reaccionar y poder salir de ahí esa es la razón por la que cuando vas a hacer una reunión con alguien siéntate siempre de espalda a la pared o sea tienes que tener la pared detrás y la vía de entrada delante ¿y por qué te decía que eso lo puedes utilizar para otra persona? porque si tienes que hacer una reunión en la que tienes que salir ganando por lo que sea en esa reunión en lo que sea que vayáis a hablar si la otra persona se siente de espaldas estará más incómoda y a lo mejor cerrará el trato más rápido porque se quiere ir o si quieres que la otra persona esté cómoda que no se siente de cara a la o sea con la espalda a una ventana o a una puerta porque a lo mejor quiere hacer ese trato pero hay algo en su interior que le vibra mal y no sabe qué es y es que se siente amenazada en el inconsciente de alguna manera por eso estos trucos de influencia y de persuasión son tan importantes no tanto para manipular a otras personas como lo usa mucha gente ahí fuera sino para tratar del beneficio común de todos y esa es la parte más importante entonces esto lo puedes usar tanto para una persona que es abusiva contigo y quieres salir ganando lo puedes usar porque te estás protegiendo no decía Jesús de Nazaret amarás al prójimo como a ti mismo como a ti mismo primero tienes que amarte a ti entonces no puedes dejar que te hagan esas cosas con estos trucos vas a poder evitarlo pero también para beneficiar al conjunto y beneficiar la situación déjame saber si te ha gustado este primer truco aquí abajo en los comentarios y vamos a por el siguiente y el segundo es muy importante si tú quieres que las personas les caigas bien deja que hablen de ellos pregúntales algo sobre ellos y deja que te cuenten sobre ellos esto es un truco psicológico muy importante para influir y persuadir a una persona a la hora de caerles bien quieres tener más amigos saca la atención de ti y ponla en los demás deja que los demás hablen se expresen se desahoguen y eso va a hacer que automáticamente les caigas bien el ser humano es tripartito cuerpo esto lo explico en la saga de la virtual y especialmente lo trabajamos mucho en el nuevo entrenamiento de supraconciencia el ser humano es tripartito es cuerpo es mente y es alma y cada una de estas partes tiene unas necesidades diferentes el cuerpo tiene necesidades fisiológicas comer beber dormir reproducirse sexo etcétera pero la y el alma tiene otras crecimiento contribución etcétera pero la mente humana tiene otras necesidades y una de ellas es el reconocimiento es la importancia es la significación propia sentirse importante entonces cuando tú dejas que otra persona hable se exprese te explique te cuente sobre su vida sobre lo que le ha pasado etcétera automáticamente estás trabajando con su necesidad mental la necesidad de supervivencia de sentirse importante y una vez más la mente funciona siempre por tratar de sobrevivir el máximo y antiguamente la persona más importante de la tribu era la que más sobrevivía si había una época de hambruna o había algún depredador o había alguna lo que sea siempre se iba a tratar de proteger a la persona más importante de la tribu por ejemplo al chamán que era el médico de la tribu al líder que creaba la estrategia para protegerles a todos al guerrero más fuerte y más importante a la mujer que iba a parir y a tener hijos para perpetuar la especie siempre cada uno de los miembros de la tribu tenía que tener un papel importante porque a la hora de sobrevivir y eran épocas de supervivencia total siempre se iba a dar prioridad a aquellas personas que eran importantes para el conjunto bueno pues eso lo hemos ido heredando como es lo que nos ha hecho sobrevivir durante tantos años lo hemos ido heredando y todavía tenemos esa necesidad de importancia así que y bueno y tratamos de cubrirla de miles de maneras algunos triunfando mucho en la vida otros estoy seguro que todos tenéis en la familia o en el grupo de amigos alguien que la manera que tiene de llamar la atención y sentirse importante es liándola siempre 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 busca el conflicto para acabar en conflicto y así tiene la atención de todo el mundo bueno no me quiero enrollar mucho con este tema esto ya lo hablaremos si quieres en otros vídeos te hablaré de cómo la mente cómo poder dominar tu mente en este sentido por cierto suscríbete y así podré avisarte cada vez que suba los vídeos nuevos y te decía si tú eres capaz de hacer sentir importante a la otra persona a la otra persona le vas a caer bien y una de las maneras es dejándote dejando que te hable deja que te hable deja que te explique deja que te cuente o pregúntale sobre su vida y esa persona cuando tú te vayas dirá wow qué simpático me ha caído bien déjame saber si te ha gustado este truco y si lo vas a aplicar sobre todo apúntalo en tu papel es apuntando a todos los que te voy a decir ya hemos dos son siete y recuerda que el siete es súper poderoso vamos a por el siguiente y bueno quieres saber si le gustas a alguien ya puede ser a nivel de amistad le caes bien a una persona o si le gustas también a nivel de pareja pues hay un truco psicológico simple muy muy fácil de detectar cuando estás en un grupo imagínate la última vez que estuviste en un grupo reunido vale ya sois varias personas da igual si os conocéis mucho o no os conocéis os acabáis de conocer pero siempre que estés en un grupo vale piensa en esa situación cuando alguien diga algo gracioso y el grupo se ría la persona que te mire en el momento de sonreír de reírse de la situación a esa persona le caes bien o le gustas como pareja así que cuando hay esa situación y hay alguien que te mire tienes que saber que a esa persona tiene una afinidad especial contigo yo no sé si a nivel de amistad o a nivel de pareja depende de la química que tengáis pero sí te puedo asegurar que a esa persona le gustas ¿por qué? porque cuando hay momentos en los que nos sentimos bien tendemos a querer compartir esos momentos con las personas que nos gustan nos caen bien nos sentimos bien con ellas por eso cuando una persona se sonríe en grupo de algo que está pasando en el grupo buscas la complicidad y es un juego inconsciente no se puede controlar por eso te digo que en ese momento es donde tienes que estar muy alerta y es donde tienes que buscar la complicidad con esas personas y si una persona es la primera persona que mira es a ti eres su persona favorita dentro del grupo eso es muy bonito de detectar pero también si tú no quieres que se te note que te gusta alguien cuando pasen esas situaciones no la mires directamente porque si no van a saber automáticamente y más si me siguen y siguen este canal van a saber automáticamente que les gustas y como ves me siguen millones y millones y millones de personas así que es probable que la persona que le guste se esté viendo también este vídeo ahora es bueno eso también para que te dé pistas así sabes de ese grupo no solamente a quien le gustas más tú como pareja si es que tienes intención romántica con alguien pero también a quien le caes bien verdaderamente de ese grupo porque tú ya sabes que muchas veces la gente es muy falsa pero el lenguaje inconsciente no se puede controlar por eso en ese momento de risas te va a mirar quien verdaderamente tú seas la persona favorita y eso es muy importante hay gente que te dice que es tu mejor amigo de boca pero luego su lenguaje inconsciente dice algo puedes también detectarlo en esas situaciones déjame saber si te ha gustado este truco déjamelo aquí abajo y vamos a por el siguiente y bueno antes de continuar con el siguiente truco psicológico me gustaría dar las gracias a toda la comunidad de almas imparables que estáis aquí suscritos a este canal y por cierto si no estás suscrito por favor suscríbete porque así podré avisarte cada vez que suba vídeos quería dar las gracias a toda la comunidad de almas imparables porque estamos creando yo mi sueño cuando empecé con todo esto era crear un mundo de almas imparables personas que tuvieran una visión clara de vida que conocieran estos principios universales que tuvieran dirección en la vida y que no se conformaran con menos de lo que podemos llegar a ser tener, amar y contribuir en estas vidas esa es la verdadera libertad convertirte en quien has venido a ser así que os quiero dar las gracias gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar aquí como ves somos millones dentro de esta comunidad millones de suscritos dentro de esta comunidad y la vamos a hacer cada vez más y más y más grandes tenemos que cambiar el mundo y alguien dijo leí hace una vez una cita que decía cuando no te gusta cuando no encuentras el libro que quieres leer es el momento de escribirlo tú pues lo mismo pasa con el mundo cuando no encuentras el mundo que tú quieres es el momento de construirlo decía Gandhi sé el cambio que quieres ver en el mundo pues eso es lo que tenemos que hacer ser el cambio que queremos ver en el mundo así que millones de gracias de todo corazón por estar aquí y vamos a por el siguiente truco psicológico simple y bueno ¿cómo puedes evitar las discusiones y el drama? tengo una pregunta para ti muy simple ¿conoces a gente a tu alrededor que siempre está buscando la discusión siempre está buscando el drama? las personas somos adictos emocionales y siempre estamos recurriendo a las mismas emociones y cuando una persona es dramática siempre en cualquier faceta de su vida siempre va a buscar y va a encontrar la manera de crear dramas alrededor ¿conoces a alguien así? déjamelo saber aquí abajo en los comentarios si has identificado a alguien a tu alrededor que es dramático y siempre está buscando guerra siempre está buscando pelea y si no encuentra la manera la crea y si no se la inventa es imparable a la hora de encontrar drama ¿cuántos de estos conoces así? bueno pues ¿cuál es el truco psicológico simple que puedes utilizar para romperle ese patrón? piensa que las personas todos somos somos ¿cómo se llama? víctimas de nuestros patrones patrones inconscientes psicológicos entonces ¿cómo podemos romper un patrón? haciendo algo que normalmente no se espere esa persona y cuando una persona busca el drama ¿qué es lo que ocurre? que normalmente lo encuentra entonces te dice algo que te toca la fibra te toca la moral te hace sentir mal o te hace sentir con rabia ira lo que sea toca alguna emoción tuya que conoce él perfectamente y además es un juego inconsciente y tú también inconscientemente saltas y boom entras en su círculo entras en su vibración entras en su frecuencia vibratoria y ya tenéis el drama montado bueno pues la mejor manera de evitar esto paradójicamente es ignorarlo no hay mejor desprecio que no hacer aprecio has escuchado alguna vez ese dicho popular aquí en España es muy común o déjame saber aquí abajo en los comentarios cuál qué dichos hay en tu país parecidos a este me encanta aprender del refranero de cada país porque contiene la sabiduría popular de todo vuestro pueblo entonces eso es espectacular es una sabiduría que yo quiero yo quiero conocer así que déjamelo aquí abajo en los comentarios no hay mejor desprecio que no hacer aprecio la mejor manera de evitar el drama es ignorarlo la otra persona no se lo espera y pueden pasar dos cosas primero como le has roto el patrón puede ser que ataque con más fuerza todavía tú sigues con tu ignorancia o sea ignorándole y puede ser que le descoloques tanto que boom cambie la energía y vuelva otra vez a encarrilarse hacia la buena dirección la buena energía la buena vibración siempre que tú estés en el control emocional de la situación dominas la situación escríbelo aquí abajo en los comentarios siempre que esté en el control emocional domino la situación si alguien te hace perder el control emocional pierdes los nervios pierdes la batalla y pierdes la guerra eso es muy importante que lo entiendas entonces la mejor manera de romper con la y el intento de discusión de drama de problema es ignorarlo ignóralo como si no fuera contigo y esa energía se irá a otro lugar donde pueda tener alguna víctima a la que pueda afectar déjame saber y esto es muy muy poderoso ¿vale? tienes que estar en el control de la situación y entonces dominas déjame saber si te ha gustado este truco psicológico aquí abajo en los comentarios y vamos a por el siguiente y el siguiente truco psicológico cuando quieras transmitir algo importante a una persona y quieras influir a esa persona y bajar el nivel de defensa a la otra persona con respecto a lo que le tienes que decir porque todos nosotros estamos a la defensiva nos estamos protegiendo protegemos nuestro sistema de creencias porque la mente es un mecanismo de supervivencia y bueno esto el tema del dominio de la mente todo esto es tan 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 importante de hecho es el objeto del nuevo programa que he creado el de supraconciencia dominar la mente la ciencia de manifestar tus deseos es porque la mente lo es todo si el todo es mental dominar la mente se convierte en algo vital si el universo es mental dominar la mente se convierte en algo vital y cuando quieres explicar algo importante la otra persona generalmente puede que esté a la defensiva hay un truco psicológico simple que puedes utilizar para esto y es y ahora te voy a explicar una historia que te vas a quedar patidifuso es explicárselo durante una comida te has dado cuenta de que casi todas las reuniones de negocio se hacen en las comidas ¿por qué? porque cuando el ser humano está comiendo el estómago empieza a activarse y automáticamente la mente dice no hay peligro ¿por qué? porque esa defensa viene de nuestros ancestros viene del cerebro más antiguo el que cuando estábamos en la selva no comíamos hasta que no nos habíamos asegurado que estábamos súper a salvo entonces automáticamente cuando empieza a entrar alimento en el estómago la mente determina que es porque no estás en peligro y empiezas a salivar la salivación es una indicación de que estás en predominio del sistema nervioso parasimpático se activa el nervio vago y entras en ese estado receptivo es todo lo contrario a las hormonas de estrés bueno todas esas hormonas que hacen que estemos a la defensiva y que estemos alertas entonces las comidas activan esto y te decía que te iba a contar una historia porque si tú estudias bien toda la Biblia Jesús de Nazaret casi todas sus prédicas las hacía durante las comidas ¿por qué? precisamente para que esa información pudiera entrar mucho mejor a la mente subconsciente porque no está la barrera del consciente tratando de evitar de que esa información entre por eso es tan 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 poderoso cuando tienes que decir algo importante comunicar algo importante que lo hagas durante una comida déjame saber si te ha gustado este truco psicológico y vamos a por el siguiente bueno ¿y a cuántos de vosotros os gustaría que cuando vayáis a hablar de algo transmitáis seguridad certeza que la otra persona os crea al 100% de las veces? si te gustaría conseguir esto es muy importante que elimines la duda de tu vocabulario cuando tú empiezas a hablar y dices yo creo que o pienso que a lo mejor estás transmitiendo duda estás dejando un ápice de duda en eso que vas a decir después has creado esto en marketing se llama los americanos perdón los americanos le llaman el preframe le llaman el premarco mental cuando tú estás preparando la mente de otra persona diciéndole yo creo que o a lo mejor pienso que la otra persona dice bueno cree pero no está seguro o piensa que a lo mejor pero a lo mejor no inconscientemente ese juego empieza entra o sea que puede ser que la otra persona diga esto que me está diciendo no es verdad entonces a la hora de comunicarte es importante que no transmitas ni un ápice de duda nada de duda nunca jamás siempre palabras de certeza y de seguridad cuando vayas a hablar de algo asegúrate de estar convencido que lo que vas a decir es cierto y comunícalo así con esa misma certeza a la hora de hablarlo porque como te digo el juego es inconsciente y la gente creerá o no creerá en función también de cómo tú te expresas recuerda que la mayor parte de la comunicación es no verbal ¿qué quiere decir? que no es lo que dices sino también cómo lo dices el tono de voz el cuerpo que estás utilizando la corporalidad que estás usando y las palabras que estás usando para describir todo eso esto es una de las técnicas de persuasión más importantes habla con seguridad habla con seguridad y elimina de tu vocabulario palabras que transmitan duda si lo haces la otra persona te creerá déjame saber aquí abajo en los comentarios si te ha gustado este truco psicológico y vamos a por el siguiente y bueno este es el séptimo y te he dicho que era uno muy muy poderoso porque si tú eres como yo a mí cuando eras pequeño en el colegio me hacían lo que ahora se conoce como bullying se metían conmigo todo el tiempo etcétera y yo lo que hacía que era bajar la cabeza mirar al suelo y eso todavía les daba más fuerza y sabes que empecé a hacer algo algo que cambió para siempre no sé quién me lo contó dónde lo leí pero me dijeron haz esto y realmente cambió cambió mi destino con respecto a esas personas y sabes que es cuando tengas una persona tóxica agresiva que esté intimidándote delante tuyo normalmente ¿qué harías? desviar la mirada desvías la mirada hacia otro lado miras hacia otro lado miras hacia abajo echas un poquito para atrás no hagas nada de eso tienes que quedarte firme tienes que mirarle fijamente y tienes que mirarle en la zona del entrecejo en el tercer ojo aquí directamente a la morada del alma aquí al alma directamente tienes que mirar y cuando una persona se queda así quieto y mira al alma fijaos hace muchos años leí en un libro que se llama piensa y haga ser rico Napoleón Gil una historia se llamaba la historia de la niña de los cinco centavos era una niña de color una niña negra que en esa época eran esclavos y entonces se ve que el dueño el amo les debía un dinero les debía cinco centavos y el padre le había dicho a la niña que fuera a reclamarle eso entonces el hombre ya era un viejo un hombre mayor cascarrabias y encima imagínate con negros en esa época que eran ciudadanos de segunda eran esclavos bueno pues se planta la niña allí y le dice y se queda allí parada delante del hombre y se le queda mirando fijamente y el hombre le dijo niña vete de aquí que estás molestando y la niña le dijo no señor es que le debe cinco centavos a mi padre y me ha pedido que venga a pedírselos y el hombre cascarrabias diciéndole niña que no que no te voy a dar nada que te vayas y la niña no se movió se quedó ahí parada y mirando fijamente al hombre aquí a los ojos en la zona del entrecejo el hombre le volvió a decir niña que te vayas y la niña se le encaró y le dijo no me pienso ir de aquí nos debe cinco centavos y no me voy a ir y se lo dijo quieto mirando fijamente en el entrecejo el hombre se intimidó y le dio los cinco centavos y la niña se fue contenta a darle los cinco centavos a su familia a su padre ese gran poder que explicaba Napoleón Gil ahí es este justamente que te acabo de decir el poder de la corporalidad el poder de la mirada el poder de la mirada en el entrecejo en la frente en la zona del alma en el tercer ojo eso es un poder enorme cuando una y el poder de la convicción cuando una persona tiene convicción sobre algo nada ni nadie le puede parar nada ni nadie le puede parar así que bueno sin más espero haberte inspirado con este vídeo compártelo con quien creas que le pueda ayudar quieres que te siga avisando cada vez que subas vídeos nuevos y no perderte la oportunidad de seguir aprendiendo entonces suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita activa las notificaciones y si te ha gustado todo esto imagínate todo lo que vas a encontrar en el interior de la saga de la voz de tu alma como es son doce tomos en tapa dura aquí tienes todo todo lo que necesitas saber junto con el entrenamiento de supraconciencia que es la parte online práctica te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlos y en pocos días lo recibirás en tu casa con la empresa DHL y te volverás uno de esos estudiantes nos vemos dentro de entrenamiento nos vemos dentro de la saga escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao bienvenidos a todos es mi octavo evento consecutivo y lo vivo como si fuera la primera vez un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano la confianza en sí mismo el primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul es este empecé a leer empecé a leer empecé a leer empecé a leer y de repente empezaron a caer ideas lloraba todos los días leyendo el libro la voz de tu alma y ese libro cambió mi vida apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio enseguida cayeron dos inversores más abrimos dos sucursales más abrimos una sucursal nosotros más mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros con toda la familia y para mí es lo mejor que pueda haber el año pasado hice un evento de encuentro de almas de luz en Cancún este año hice otro evento de almas de luz en Río de Janeiro y en noviembre de ese año será el tercer evento yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada aquí estoy subida en el escenario un día más cumpliendo sueños y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo es la que yo quiero dejarle a mis hijos a gente que le va muy bien la vida dicen qué suerte tienes yo digo de suerte nada lo que tiene es compromiso dedicación constancia mentalidad imparable la manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido todos vosotros habéis pasado resistencias pero sé quiénes sois sois almas imparables porque estáis aquí sí o sí todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta aquí no hemos venido a estar cómodos hemos venido aquí a trabajar tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más el dolor no hay que evitarlo el dolor hay que utilizarlo en el plano del propósito cuanto más das más recibirás está consiguiendo su divina obsesión que es transformar la vida de millones y millones de personas quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración si tú estás alto de energía puedes con todo ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande si el universo es mental lo que piensas se manifiesta tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta no estoy esperando un milagro estoy creando un milagro esa es la verdad de alma imparable